Muy buenas chicos, volvemos con Final Fantasy 9, bienvenidos al canal, bienvenidos al Palacio del Desierto Capítulo 45, estamos con Eiko y compañía en una zona pues ya visteis bastante compleja ¿no? Porque el grupo está dividido, el otro grupo ya sabéis acabó en Eilbert, vencimos al jefe de allí Y bueno no se supo nada más del equipo ¿no? Así que ahora pues vamos a ver que pasa con Eiko y el resto chicos Creo que en este capítulo seguramente pues los dos equipos, y Dani y compañía con Eiko y demás pues se van a unir, por así decirlo ¿vale? Así que de momento pues estamos separados y no hay más que hacer Vale, vamos a empezar activando esto, estas lámparas Acordaros lo que nos dijo Zid ¿no? Creo que sí, fue Zid el que nos dijo de activar unas bolas Zid, o creo que fue unos magos negros me parece, pero bueno, la cosa es simple Hay que tocar estas, estos candelabros para que sabrán paso pues por ahí el camino ¿vale? Hemos cogido ya un accesorio ¿vale? Anillo prometido, vamos a ver, ¿qué es esto? Es el primero que obtenemos además, ¿qué es este? Vale, nos trae a pit en agonía, absorber PM y anula elemento Vale, esto es para Vivi creo Eso de absorber PM, ¿dónde estás? A ver Ah no No, es para Kina me parece Para Kina o para Daga Sí, para Kina, efectivamente, vale A ver, ¿qué es? Vamos a ponerlo Vamos a quitarle a otro espejo Y le metemos esta, a ver Aquí estás Absorbe los puntos mágicos consumidos por los hechizos recibidos Hostia, tipo Aspir ¿no? Como la magia Aspir Vale Pues sí, vamos a ponerla Venga, lástima que no se pueda activar con las demás, los demás personajes Pero bueno A ver Hostias He oído bien, a ver ¿Cómo era esto? Ahora hay que activar esto, estas estatuas Vale, se han quedado fijas Si os fijáis ya no se mueven, ¿no? Ah, sí se mueven, sí A ver, a ver, a ver Ahora, vale Las dos tienen que mirar a la izquierda Vale, bueno, es fácil Venga, por aquí Vamos a ver La cosa va simplemente de esto, ¿no? De desbloquear cosas Con estos Estos pequeños acertijos Combates, como no De por medio Jodiéndonos la vida Vamos a dejarlos, ¿no? Los combates Para ganar más puntos de habilidad Si vemos que se complican Pues los quitamos y ya está Bueno A ver Hola, bichos ¿Qué tenemos? Canicas Son canicas Vale Vamos a invocar a Lamu Venga Koneiko A nadie Atacar Vaya ¿A qué me duerme el Sadaga? Joder Al azul, magia Se cambian las debilidades, ¿no? Creo Sí Se cambian las debilidades Pero bueno A ver Madre mía 2.000 de vida 2.000 de vida Eiko ¿Dónde vas? Joder Madre mía Qué bestia, tío Bueno, soy casi casi mejor Eiko Atacando que con magias, tío O con invocaciones Joder Míralo Ah, no Ahora le he quitado menos Qué cabrón Ahora es débil a la magia, creo A ver Vale, sí Efectivamente Bueno Resumiendo Si nos pone Que es débil Vamos, el cartelito Si nos pone azul Golpes Pues es vulnerable a los golpes ¿No? Y si nos pone rojo magia O algo así era Pues es vulnerable a eso La magia Pero bueno Vale, sigamos A ver Mira, otro candelabro más Muy bien Hay uno aquí Si no me equivoco Que no sé si era opcional Pulsarlo Encenderlo Vaya O dejarlo Sin encender Pero bueno Vamos a A tratar de Encenderlos todos Chicos Para que las recompensas Pues Sean nuestras ¿No? Mira, aquí tenemos tres más Tres lámparas Vale Aiko Hace magia Fuera del combate Tío Con las manos Vamos Enciende candelabros Como si nada Joder Esta Aiko Tío No deja de sorprendernos Hostia puta Fijaros Hace así Un movimiento raro Y enciende La lámpara Tío O el candelabro Lo que sea Eso ¿No? Joder Tío A ver Vale Ya está No Ya está Una mierda A ver Tenemos que dar la vuelta Espérate Vale Ahora sí Por aquí No Nos quedan dos más Nos quedan Este que está aquí Y este que está aquí Vale Equilicua Y ahora pulsamos este Pulsamos el de abajo Y A ver Que tenemos Tenemos A ver Esto se ha activado creo Esto de aquí abajo Sí Vale Boila Acertijo resuelto Muy bien Una ofrenda de poder Guardián del palacio Extrae El poder mágico De esta argolla Que ofrendamos A los dioses ¿Quieres examinar? Sí Aquí no me voy Sino examinar esta mierda ¿Qué me das? A jorka Bueno Si lo dejamos ahí No sé si Bueno Pasará algo Pero bueno Lo examinamos ahí Y ya está A ver Esto ¿Se puede encender? No Ah sí Sí Espera Espera Ahora Vale A ver ¿Qué es esto? Lo mismo Armadura Tal tal A los dioses Sí A ver ¿Qué me das? ¿Qué es? Una coraza Para Steiner No hay nada Vale Por arriba Venga Sigamos Por aquí Sigamos Sigamos Vale Igual ahora Si era conveniente Llevar a un A un personaje En fuerza bruta Como puede ser Steiner Freija O O Pelocho ¿No? Pero Bueno Metimos a los cuatro Más fuertes En el otro equipo En el otro bando Y a fin de cuentas Bueno Tampoco Digamos Se va a complicar Pero bueno En esta parte Si es a lo mejor Un poco más conveniente Llevar a Steiner Ya que es Un personaje muy Muy brutote Ya sabéis Igual que Freija O Pelocho Pero bueno Con este equipo Tampoco creo que Se vaya a complicar Mucho el El tema ¿No? Pero bueno ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A ver cómo era esto Vamos a ver ¿Qué coña voy aquí ahora? Eh Quiero avanzar Tío ¿Cómo avanzo? Quiero pulsar esto No puedo Ah Igual Hay que pulsar esto Otro Sí Vale Escaleras mágicas Venga Venid a mí A ver Por aquí Hay algo Seguro que está escondido Ajá Mira Por aquí ¿Veis? Esto es cuestión de Darle al coco Simplemente No hay que hacer mucho más Darle a nuestro Querido coco Pensar Bueno Pensar Más que pensar No sé yo si esto Se puede llamar pensar Un poco de sentido común Diría yo ¿No? Mejor dicho A la hora de encender Estas mierdas Vale A ver Quiero Ahora sí Vale Por aquí A ver Encendemos esta Vamos ahí Eiko Muy bien Encendemos esta otra Fijaos en esa pasarela Que hay Que ahora pues Vamos a tener que Pasar por ahí No sin antes Con una Esa pasarela Tiene una Una pequeña sorpresa ¿No? Ahora veremos Que es Por aquí ahora ¿No? A ver O por donde Ah no Hay que activar este Vale Y ahora por aquí Joder Por aquí ¡Ay! He escuchado Moguri Hola Moguri ¿Dónde estás? A ver Vale A ver Carta de Mojito Vale Esta carta fue Obtenida de Mojito A ver Corren rumores De que Steel King Se ha puesto en marcha Para descubrir Por qué la central Mogurrez Ha dejado de repartir cartas Vaya O sea No funciona ¿No? El La mensajería Esta de la Mogurrez Que raro Bueno Si queréis guardar Pues guardáis Y si no Pues seguís Si no Haced lo que es de la gana Y a ver Que pasa Vamos allá A ver Esto que es El poder de resistir La magia De esta capucha ¿Qué me das? Capucha negra Para Vivi Esto le daba La magia a muerte Creo Si no voy mal A ver Si Antiparo Pulso firme Y muerte Y tiene puesto Bandana Vale Si La equipamos Venga A tomar Por saco Venga Muy bien Muerte Bueno No me hace falta Decir que hace ¿Verdad? Causar la muerte Directa Muy bien Un pinchazo Y para casa A los enemigos Muy bien A ver Sigamos Por aquí Las últimas luces Vamos a activar A ver Esta por aquí No pasa nada 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 de nada A ver Pulsamos esta Ahí tampoco pasa nada Pero si pulsamos esta Ah tampoco Joder A ver Venecianos ¿Cómo era esto? Aquí se supone Que se tiene que encender Una Perdón Aparecer Una escalera Para poder subir Pero A ver Creo que Había que interactuar Con las estatuas Fijaos en la sombra Como cambia En la estatua A ver Vale Así está Sin sombra Perfecto Si pulsamos esta La sombra cambia De posición De ángulo ¿No? A ver Ahora Hay que interactuar Con la otra Hasta que La pasarela Pues Aparezca Para poder subir A ver Nada Maldición Igual es la otra ¿No? A ver Tampoco Vale Pero vamos a dejar esto así Esta parte Así Con esa luz Encendida Solamente Y ahora A ver Si sale esto Vamos a apagar esta Y vamos a encender La otra A ver Ahora Ahora si Perfecto Entonces Ya veis ¿No? Como es esto Hay que encender Las dos Luces Que están más a la derecha En las dos partes Vale Muy bien Hacia arriba Chicos Antes de avanzar Bueno Estamos en la pasarela Como veis Que os he dicho antes Vale Justo al Ponernos Bueno Al encender El último candelabro Al final Pues Al intentar volver Nos aparece un enemigo El jefe de esta zona Vale Es fácil Porque es Un jefe De lo más fácil Pero En fin Vamos a revisar el equipo Que no falte de nada A ver Bueno es que ni siquiera Hace falta mirar Es que no Es que este jefe Se vence muy fácil Realmente ¿No? Así que Vamos a mirar Vamos a hacer una cosa Vamos a invocar a Rubi Con Eiko Para llevar a Espejo Con los cuatro Y vamos a lanzar Magia múltiple Con Vivi Para que rebote Y le quite más Y a su vez con Vivi Vamos a poner Espejo por dos Así Le quitamos Mucho más de vida Hostia Pero es que Espejo por dos Gasta un Puf Diecisiete puntos De cristal Hostia puta Tío Diecisiete No venga Pues sin esto Venga Da igual Espejo Con Bio Rebotado Los cuatro Será suficiente Para mandarlo a la mierda A ver Alerta al sistema Detectada La presencia De intrusos Cambiando Del modo De vigilancia Al modo Atac Y exterminio Que ha sido eso A ver No te escondas Sal si te atreves Venga Somos cuatro A ver Aparece Que igual Kina te come Que Kina come de todo Es como una especie De Un pilar No A ver Vale Le falla todo Perfecto Vale Un apunte Chicos Se supone Que esto Que veis aquí Estos mensajes Es porque Las estatuas Por así decirlo Los candelabros Mejor dicho aún Que hemos encendido Si los encendemos todos Digamos A este tipo Le repercute Ya que le baja todo Es decir Si llegamos aquí Sin encender nada O las luces obligatorias Por decirlo así Pues aquí Seguramente estos carteles Pues varían Vale A lo mejor le dan más defensa Más fuerza Y demás Pero Si las conseguimos Encender todas Pues Como veis Sus defensas son mínimas Y su poder mágico Igual Pero bueno A ver Aiko Venga A Rubi Con Vivi Vio A los cuatro Y con Bueno Daga y Kina Pues nada De momento Gracias Y que nos ha puesto Nos ha puesto escudo también Tío Hostia Escudo Que guay Vale No le ha quitado mucho 2800 solo Que poco tío A ver Antes de que se quite El espejo Vamos a probar Otra magia Venga Electro más A ver si esto le quita más Vamos a ver Venga ¿Cuánto le quitas? Nada 1600 Muy poco Hay que hacer Acumular con Vivi Una de dos O atacarle Todo el rato Venga Le atacamos Y ya está Venga Vale Venga A muerte A por él Total Podemos curar Con Eiko Y con Daga Así que Sin problemas Mira Se ha dormido Ah no Se ha despertado Mierda Vale Parece que el sistema De ataque De este jefe Es usar magias Todo el tiempo Joder Que cutre eres Tío Que pocos recursos Tienes Solo magias Bueno Ala Hace puñetas Muy bien Sin más Un jefe No es man Corriente Tampoco ha costado Mucho Yo creo Fijaros Que igual me equivoco Pero estoy Completamente seguro De que Es más difícil El jefe Que nos apareció Con el otro Bando Con Titan Y el resto Ark A pesar de que Su combate También fue Bastante sencillo Pero claro Teniendo por cuenta Que teníamos armas Super potentes ¿No? De un golpe Le quitábamos Casi 3000 Por golpe ¿No? Así que así Pues evidentemente Se vence Vamos Lo más Lo más fácil Pero bueno Si este jefe Pues también Como ya veis Es Bastante fácil Muy bien A ver Encendemos esta Lucecita La última Y a ver Esto nos lleva A A Titan Otra vez Vale No hay tiempo Que perder Los demás Están en peligro Venga Pues Avanzamos A ver Que alegría Madre mía Nivel 37 30 30 Y 31 Vale Creo que cogimos Una punta rápido ¿No? Cogimos este arma Para Freija En el combate anterior Con Ark Precisamente Que le da esto Como veis Ira del dragón Y viento de reis Y le da bastante ataque Le da bastante 62 Un arma magnífica ¿No? Pero Lo más Magnífico De esto Es La habilidad Ira del dragón Os preguntaréis ¿Qué es esto? Pues Vamos a la descripción ¿Dónde estás? Aquí A ver Nos dice Causa daño físico A un enemigo Vale No dice nada más Pero el daño base De esta habilidad Pues depende De los grandes dragones Que eliminemos Chicos Vale Es decir Nosotros Ya hemos eliminado Bastantes Y posiblemente Esta habilidad Pues quite mucho Vale Porque ya hemos usado El truco este Entre comillas ¿No? Para subir nivel Matando a grandes dragones Y posiblemente Pues esta habilidad Sea más Más y más fuerte Vamos a probarlo Vamos a comprobarlo Con esto A ver cuánto quita Pero sí Seguramente Un pasote de habilidad Es la mejor de Freija Yo creo Cuando se matan Muchos dragones Pues Esta habilidad Es súper potente A ver ¿Cuánto le quitas? Freija Sorpréndenos He dicho sorpréndenos No me quites esa mierda Tío Joder Vale Está comprobado Que hace falta Matar muchos dragones Chicos Vale Para que esta habilidad Pues quite bastante Pero bueno El daño base Es así ¿Vale? Contra más Dragones Matemos con ella Pues Bueno Aunque no esté ya No sé si También También vale para esto Imagino que sí Pero bueno En fin Una mierda Quita ahora Pero bueno Habrá que subir matando Más dragoncitos En fin Pues Bueno Nos queda volver aquí A este transportador A ver que Donde nos lleva Ahora Vamos Chitán Nos lleva ¿Dónde estamos? Esto es nuevo ¿Hemos salido ¿Hemos salido en otro sitio? ¿Qué cojones? Ah Ah vale 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 Jitán Ven tú solo Te espero Eh tío ¿Por qué quieres que vaya solo? Y no con el resto Tío Uy Jitán Cuidado tío Que este trama algo Cuidado Cuidado A ver No me gusta eh Esto pinta mal A ver ¿Dónde está? Ahí está Venga tío He cogido lo que querías La piedra angulug O algo así ¿Dónde está? Mi recompensa A ver Paso a dejar vivos A mis amigos A ver Un momento Los han atrapado Eiko y compañía Bibi, Daga y Kina Están atrapados tío ¿Cómo lo habrá hecho tío? Hostia Eso no se ha visto ¿verdad? Que raro tío ¿Qué pasa? Viene alguien ¿Cómo? ¿Pero qué hacéis aquí? Pero... Vamos a ver ¿O tenéis superpoderes ¿O cómo? No entiendo tío O sea no entiendo esto Eso supone que estaban secuestrados tío ¿Qué fraude es este tío? ¡Ey! Vale Vale Esta puerta no te quiere Hostia Hostias Hostias Eso pinta mal Eso ya pinta mal Un momento Cuja Explícame ¿Qué cojones hacen ahí? Esos cuatro Se supone que están vivos Mira tío Cuja Explica esto A ver Ah Que son dobles Ah Vale Vale Ahora explica todo Esto O sea Esto Los ha puesto como un cebo Que capullo tío Va Esta rana era de esperar Joder Al menos lo ha intentado Por sí Mierda tío Mierda ¿Y Aiko qué pasa con ella? Vale Pretende escapar En el Hildagard de uno Pues En marcha Hostia tío Falta Sí Efectivamente Eiko La ha secuestrado tío Bueno Vale A ver No perdamos la calma Vamos tras ella chicos A ver Vamos a salir de aquí Creo que ahora Tenemos que ir al continente Helado Al norte Para entrar en el El volcán El volcán Gulug O algo así A ver No sé por dónde era ¿Era por aquí? No O sí No Era por el otro Sí Por el otro lado Vale Vale Sí Entonces vale Los que estaban ahí dentro Supuestamente ya ha dicho Kujua Que eran dobles Ya me extrañaba a mí Porque es que Es imposible que Estando dentro pues Aparezcan aquí como si nada ¿No? Joder tío Bueno Eran como os he dicho antes Sí Como cebos ¿No? Diría yo Para atraer a A Gitán Y preocuparle más Bueno Pues sin más Sigamos A ver No Por la pala Joder Por la chepa no tío Por la espalda no Lo siento Me voy A ver El barco no está El gildagarde De modo que Vamos a A pararle los pies Demonios Nos ha escapado Con el Blue Narcis Aún estamos a tiempo De alcanzarle Ah vale Pues venga Al barco Por aquí Bueno ¿Qué os ha parecido esta parte? Ha sido bastante sencilla ¿Verdad? Tampoco ha sido muy Muy complicada Pero bueno Las siguientes partes Ya así van a ser Un poco más difíciles Pero bueno Nuestro querido nivel Nos va a permitir Pues que se convierta En algo Algo sencillo Algo pasajero Algo muy sencillito ¿No? Pero aún así Pues no hay que bajar La guardia Porque quien sabe Lo que puede pasar Mira ahí está el barco Eh cuja No te escaparás Voy tras ti Tío Voy tras ti Si vale El continente helado Efectivamente El continente aislado Mejor dicho Muy bien Bueno A ver Si Es verdad Es la única Razón Que eso Puede pasar por la cabeza Por lo que Ha intentado secuestrarla Igual que La reina Bran Pues intentó Matar A Daga Para Extraer Los espíritus De invocación Pero bueno En fin Vamos a impedirlo Como sea Muy bien A ver Es Al norte Vale Bueno Pues ¿Qué os parece si guardamos Chicos? Guardamos aquí Y el capítulo Siguiente Siguiente gameplay En la parte 46 Pues continuamos Con lo que venga ¿No? Esto es Es Gaza Me parece Así que Bueno pues Fin del episodio Espero que os haya gustado Chicos y chicas No os perdáis el Capítulo siguiente Y bueno pues Me despido Un saludo para todos Gracias a los que me seguís Chicos y chicas Como siempre Un placer continuar con esta Maravillosa serie Y nada Nos vemos en el siguiente gameplay Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!